Hábitos de Higiene Nuestro grupo ha hablado de la Higiene Bucada Oh, este niño tiene una mola picada Oh, si, se lo tenemos que empastar En serio, hijo, explica cómo te explico ¿Y le damos los dientes? ¿Y le damos los dientes? ¿Y le explicaremos todas las cosas para la batería del diente? Uno, la batería del diente y la batería del diente Y segundo, la batería del diente de tres minutos ¿Tres minutos? ¡Eso es mucho! Pues yo tengo un truco, la batería del diente de tres minutos Con tu canción favorita, si no está la leche en un periquete Hola, yo soy Sofía y este es mi grupo Lucas, Daniel y Gonzalo Os vamos a presentar la Higiene Corporal El agua se lleva todo Ay, estoy tan cansado que me quiero apostar No, no, no Antes tienes que ducharte ¿Pero por qué no mañana? Es muy importante ducharse Si no se te pueden pegar los géneros Un día mi madre me contó la historia De un niño que no se quería duchar Cuando yo no me quería duchar Un día un niño se acostó sin ducharse Y así siguió días, días y días Hasta que un día se levantó muy enfermo Y tuvieron que ir corriendo al médico El médico le dijo que era por no ducharse Y desde entonces ese niño no volvió a acostarse sin ducharse Y para ducharlos tenemos que necesitar una esponja y una mujer Me cepillo bien los dientes, siempre los quiero cuidar Me cepillo bien los dientes, siempre los quiero cuidar También me den un buen pan a todos los de comercio El agua se lleva todo lo que ya no sirve más No hay las bichas que aprovechan cuando no me higienizo Hola, veníamos a María María y voy a presentar a María Rosa, Lola y María Y vamos a enseñar de higiene postural Nos tenemos que sentar bien, así no me duele la espalda Tenemos que tener un colchón cómodo para tener una higiene postural correcta Nos podemos doblar gracias a la columna vertebral Para que no nos dobla la parda tenemos que ser sentado y reto Y entonces, ¿cuál es la postura correcta? Los pies en el suelo El culo hacia atrás Y la espalda recta Esta es una buena higiene postural Hola, yo soy Lías, este es Jesús y vamos a hacer un pequeño experimento sobre una manzana Siempre hay que lavarte la mano antes de ir a comer Jesús va a tocar una manzana con la mano sucia Y así, rígala y pegarla con la mano sucia Y ahí, ahora, cerramos el caldo Y ahora, igual, va a tocar dos manzanas con las manos limpias Y ahora, cerramos el caldo Y la de Iván Siempre hay que lavarte la mano antes de ir a comer Porque si no vendrán el medio y te pondrás muy bien el infierno Y te tendrán los férmenes con la boca Y por qué hay que lavarte la mano antes de ir a comer Y por qué hay que lavarte la mano porque si no vendrán el medio y te pondrás muy bien el fuego Yo me llamo Lady y he hecho mi grupo Meisó Red, Amanda y Angie Uff, no me quiero lavar las manos Espera, espera, no puedes tomar con las manos sucias Si no, te vendrán los microbios Espera, espera, te tengo que lavar la mano con agua, pavo y una toalla Yo me lo no la había hecho cuenta Me cuago la cara, me despieta Me lavo muy bien las manos Que las uso todo el plato Después me lavo la cara Me despieta y despieta El agua se lleva todo lo que ya no sirve más No hay más liceos que aprovechan cuando yo me hice listo ¡FIN!